Buenas tardes, una nueva visión del Tábano. Este miércoles, Mauricio Macri va a iniciar su segundo periodo parlamentario en la carpa o el fortín o la trinchera más grande de la Argentina. Pongo estos adjetivos en función del lugar donde la gente está acostumbrada a festejar el carnaval. Las carpas salteñas, subujeñas, la trinchera santiagueña. Pues justamente lo hace el miércoles de ceniza, que es el día donde todos se debían sacar la máscara y la careta después de lo que están haciendo por el país. Debemos comprender que estamos bajo la órbita de un gobierno de CEOs en el cual todos trabajan simultáneamente para potenciar los intereses que representa cada uno de ellos. Por eso es que avanzan tan rápido. No hay una persona que tome decisiones y no se encuentra cada uno en su área con una audacidad nunca vista. No les importa absolutamente nada. Que interfiera sus intereses, que la población pierda su trabajo, que baje su nivel económico, que se muera por falta de medicamentos, no haya educación pública, el país esté completamente contaminado. No les importa nada. A ver si les queda claro. Nada se subordina a sus intereses. Al que no le gusta llorar al campito, solo queda averiguar quién maneja el negocio de la vaselina, porque la producción es una de las más altas del mundo. Yo voy a dar algunos indicios de que la Argentina se ha convertido en Macrilandia. Primero vamos a empezar con tres cositas cortitas que tienen que ver con la liquidación que están haciendo de las reuniones argentinas. Para sus propios beneficios. Todo lo que yo voy a decir acá es para sus propios beneficios. La liquidación de la empresa Sol, de Rosario. Designan como vicejefe de gabinete al gerente de LAM, Gustavo Lopetegui. Macri se reúne con el ex vicepresidente Piñera, 27% de LAM. Se cae el acuerdo de Argentina-Arguienza-Argentina-Sol y Sol se va a la quiebra. Y LAM anuncia que vuelve a pelar en Rosario. El ministro dice, era inconveniente, inconveniente para LAM. Se nota mucho el chanchullo. Después la entrega de las rutas a Bianca. La justicia federal recibió este anuncio una denuncia contra el ex presidente Mauricio Macri, su jefe de gabinete Marcos Peña, el ministro de Transporte Guillermo Dietrich, entre otros acusados por un supuesto fraude del Estado. El fraude se cometería con la transferencia de la línea Macay, de la familia Macri a la colombiana Bianca, también del grupo Macri. Que según la presentación existiría un posible conflicto de intereses por la promesa de acceso a frecuencias de vuelo. La denuncia transcribe el documento mediante el cual se autoriza a Bianca, por la ANAC, al uso nacional e internacional de las rutas aéreas. Estas se superponen en todos los casos a los que navegan la actualidad a aerolíneas argentinas. Y la denuncia se advierte, Por un posible quebrante de nuestra empresa de bandera, ante una competencia desleal, toda vez que la misma compite con la empresa cuyo es su solar, es la familia Macri. También, por su presidente, la Bianca, es el ex CEO de Macay, el señor Carlos Colunga. Obviamente siguen siendo ambos empleados y el papel de Macri, dice la denuncia. El denunciante pidió suspender todo lo efectuado en este sentido por el Estado y el orden al poder dominante de los señores funcionarios Dietrich e Irigoy. En relación a la presente denuncia surgió su urgente detención, toda vez que ambos funcionarios de Leales pueden entorpecer la investigación preliminar. Negocios con Latam El gobierno contrató a Latam hasta diciembre para un programa oficial, la aerolínea que presidió el ahora vicejefe del gabinete Gustavo López Tegui. El ministro del Turismo había sumado en octubre año pasado a la compañía chilena el programa de Vía Argentina. El objetivo de la cartera de Gustavo Santos es el de promocionar viajes al interior del país con la meta de lograr 37.000 pasajeros adicionales en escapadas turísticas del Buenos Aires. El martes firmaron Santos y Nicolás Ovejero, director comercial de Latam Argentina, la extensión de enero a diciembre del contrato que se inició en octubre año pasado. La empresa extranjera se metió a fines de 2016 en un convenio que ya estaba integrado por Aerolíneas Argentinas. Y a eso le sumamos también de que la otra empresa de bajo costo, Playbondi, también estaría vinculada directamente a Ducomacri. Y para terminar, bingo. El dueño del fondo Helios, Paul Singer, uno de los principales holdouts que litigaron contra el país, integra la mesa chica de Avianca. Paul Singer pasó en Argentina de ser fondo buitre e inversor en el mercado aeronáutico local. El dueño del management, el holding, que le ganó el juicio al Estado, recibió más de 2.400 millones de dólares por bonos en default, es un jugador de peso en los negocios de Avianca. Una de las aerolíneas de bajo costo que busca adquirir rutas que le permitan volar en los cielos argentinos. Todos los negocios para ellos. Todos, absolutamente todos. Y ahora vamos a dos casitos de esto de Odebrecht. Que va tomando un impulso impresionante. Yo estoy preparando para hacer un programa de ganar el sistema, un informe que viene directamente de Brasil. Esto está complicado hace muchísimo. Y acá, nadie está. Primer caso. El fiscal Tariqo Delgado confirmó que el jefe de la agencia de feria de inteligencia, Gustavo Arribas, recibió un total de 5 transferencias por parte de un operador de la constructora brasileña Odebrecht. Y no solamente uno, como había dicho el funcionario. Hay contradicciones evidentes, muy manifiestas en lo que dijo el director de la AFI, que reconoció una sola operación y lo que figuran los documentos. Mal que sabía defenderlo así hombre. No comprendía qué pasaba. El fiscal Tariqo Delgado pidió al juez Canicova Corral que solicite un informe a la escritura de gabinete de ministros sobre la firma del acuerdo para el soterramiento del tren Sarmiento con la firma Odebrecht, en el marco de la causa a la que se investiga el titular de la AFI, Gustavo Arribas. El pedido fiscal fue hecho luego de la declaración testimonial dada por el federalista Hugo Alconada Mock, quien aportó 5 copias que documentan transferencias a una cuenta de AFI Rivas en Suiza por parte de Leonardo Meirelles, un arrepentido del caso Lava Jato en Brasil. Los investigan los hechos de corrupción. Debido a la cercanía de fechas entre las transferencias señaladas y el anuncio de obras relativo al soterramiento del procarbismo de Sarmiento, es necesario que el instructor requiera, señor jefe de gabinete ministro, que en un plazo perentorio la voz elabore con el preciso, concreto y escuelto. Eso es el primer delgado. Hay que consignar que han asesinado al juez que llevaba el caso en Brasil. Han volado el avión, suelta a Rioja. Así que esto es mucho más complicado de lo que parece. Vamos a ver también dentro de más grande lo que es la liquidación de YPF, cuando empiezan a trabajar sus propios negocios. La petrolera YPF, de mayoría accionaria estatal, informó a los usuarios bursátiles que el gobierno, a través del Enargas, le ordenó iniciar un proceso de desinversión en la distribuidora Metrogas. El Enargas requirió adoptar la composición accionaria del Metrogas en consonancia con el plazo previsto en la Ley de Emergencia 25.561 y en cumplimiento con el artículo 34 de la Ley 24.076 que impide a una empresa productora y transportadora el control de una distribuidora. Y acá se pone empezadito con el monopolio. Con las personas privadas no dice absolutamente nada. Tras la fusión con YPF, inversora energética y gas argentino, la petrolera ha dicturado el 70% de las acciones del Metrogas. YPF informa que más allá de cumplir con la normativa vigente en la materia y contar con la totalidad de las autorizaciones gubernamentales necesarias, requerirá y analizará los antecedentes del mencionado requerimiento y en función de ello dotará las acciones necesarias en defensa de sus intereses y de sus accionistas. ¿Cómo se pone quijilloso con el monopolio nacional estatal, no? Pero cuando es privado, calladito la hoja. Y seguimos con el negocio del petróleo. Carbork-Clork, percolínica de Ancap en Argentina, está al borde de la quiebra. El balance señala que al margen del negocio fue negativamente afectado por la contracción de la demanda en el mercado interno y en Brasil, la caída de los precios en el mercado internacional y el impacto de la nueva resolución del ministro de Energía y Minería que exige un mayor agregado de etanol en las gasolinas. Estos se revocan por todos lados, ¿eh? Y observen este detalle. Cositas, cosas verdeles, ¿eh? Esto es un artículo que escribió Mañana Escalada y Agustín Roncone. El presidente Macri y Lewis son amigos de hace más de 11 años, según confirma Nicolás van Dijkmark, la mano derecha del magnate. El sexto hombre más rico en Garmentaños es el dueño del grupo profesor Tavistock Group, rumado por Lewis en 1975. Con sede en Bahamas, paraísos fiscal, su porporio se compone de más de 160 empresas distribuidas alrededor del mundo. En nuestro país, Lewis mantiene un complejo entramado societario en diversos rubros con compañías que cambian de nombre cada tres años y cuyos directores van rotando entre sí. Un sistema idéntico al utilizado por el grupo Macri para sus inversiones y emprendimientos. El socio de Lewis en Argentina es Marcelo Midling, quien forma parte del directorio de la mayoría de estas empresas. El grupo Tavistock cuenta en su porfolio con la empresa Pampa Energía, cuyo paquete de accionarios principal está en manos de Pampa Holding, que a su vez es controlado por Pampa FIF LLC empresa de Marcelo Midling y Lambeth Internacional Lambeth posee domicilio de Luxemburgo y es controlado por Stavistock Club. A través de Pampa Energía, Lewis controla la mayor parte del paquete accionario de Edenor. A fin de 2016, Lewis y Midling se vieron ampliamente desfavorecidos por el gobierno de Macri. Tanto Edenor como Pampa Energía fueron las empresas del rubro servicios con mayor crecimiento en su nicho. La cantidad de dinero que ganaron ese año le sirvió para comprarle a la ANSES las acciones que tenía en Petrobras Argentina por 156 millones. Pampa Argentina se hizo con Petrobras. Ahora pregunto, ¿no era que las acciones que tenía la ANSES no se podían vender, que ese fondo de sustentabilidad se podía tocar? y acá le vendieron a Lewis acciones que tenía la ANSES y ayer se conoció que Midling a través de Pampa Energía Lewis le compró IEXA al primo de Macri por 250 millones. La parte de IEXA pero lejos de perder el control que Alcaterra sigue moviendo los hilos en las empresas desde adentro del grupo ODS. Quiere decir que el señor Lewis es socio del señor Macri. Ya confirmado. Tampoco lo entendés Mauricio esto, ¿no? Otra cosita que tiene que ver con los negociados que se hace toda esta gente. Las casas prefabricadas chinas. Vienen de la provincia china de Guangdong. Invexinaron representantes argentinos en Buenos Aires y ya dialogaron con los gobernadores de Mendoza y Misiones. Vienen, venden prefabricadas para planes de vivienda y golpean de lleno la construcción. Observen que hay detalles muy interesantes acá. Uno de los sectores más golpeados de la asociación de Mauricio Macri fue la construcción. A los miles de puestos de trabajo perdidos de manera directa hay que sumar los otros miles de madrina indirecta, entre ellos de la industria maderera. La Federación Argentina de la industria maderera y afines expresa su preocupación y las de 27 cámaras asociadas con todo el país por los trascendidos en referencia a la compra de casas chinas por parte del gobierno nacional en el marco de su plan de vivienda. En detrimento de la consideración de opciones locales competitivas, como el ser el uso de madera en la construcción, detalló Paima por medio de un comunicado. Lian Weingen se reunió con Mauricio Macri el 3 de septiembre para sellar acuerdos bilaterales comerciales. El empresario chino hasta 2014 considerado el mayor magnate de su país ya había hecho negocios privados con el presidente argentino a través de sus inversiones en la empresa china Communication Construction Company de la que fue el tercer inversor individual. Esta empresa china ha participado de uniones transitorias con IEXA la firma del presidente. A través de una UTE IEXA y CCCC obtuvieron de manos de Mauricio Macri la millonaria licitación del segundo tramo del gasoducto de Córdoba por la suma de más de 3.000 millones de pesos. Otro socio de Macri que viene a hacer negocios. El panorama mantiene en alerta a sectores locales en la industria de la construcción. En tal sentido, Luis Cáser, el titular de la Unión Obrera de la Brillera, traducción desde atrás que según las cifras de la Cámara Argentina de la Construcción, desde mediados de 2016, esa industria tuvo 245.466 despedidos y suspendidos. El gremialista apuntó sus cañones hacia las casas chinas y explicó que este programa de vivienda de la empresa china pone de rodillas a los trabajadores ladrilleros. En mayo de 2006, el gobierno equino nombró al empresario Franco Macri y ojo este detalle. Nombró al empresario Franco Macri consejero señor para inversiones chinas en Latinoamérica y en 2010, Franco admitió en el diario de la Nación que como consejero cobra 4% de comisión para transformar los negocios en las relaciones de cultiva con los chinos. Por lo tanto, la aplicación al proyecto de construcción de un millón de viviendas de la comisión normalmente pactada en 2010 daría Macri beneficios por cerca de 25.000 millones de pesos. La crisis industrial en Macrilandia. Casi 800 trabajadores se quedaron sin trabajo este miércoles y dos plantas de la empresa Alpanor cerraron sus puertas mientras que Volkswagen suspendieron a 600 personas. Los despidos son al mismo tiempo que el presidente reclama inversiones en España. En tanto, el presidente Macri se encuentra de viaje por España donde le pidió a las empresas que profundice su participación en Argentina. En este contexto, el mandatario argentino pidió a los legisladores de ese país que atraigan a esas compañías para ayudar a nuestro país a crecer y generar empleos de calidad y reducir la pobreza con estabilidad macroeconómico y reglas de juego claras. Y después de esto, una suelta de globos amarillos. Más de un centenar de trabajadores del proyecto Astucha 3 fueron despedidos según informó Ernesto Signionato, delegado de Arte. Los despedidos eran empleados tercializados de la empresa Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima. Los despedidos no eran trabajadores de planta permanente y sindicalista retró que en marzo termina la concesión de esta empresa con la Comisión de Energía Antónica que depende del Estado y que en caso de no renovarla 400 personas más pueden quedar en la calle. Las obras para comenzar a desarrollar la Astucha 3 estaban previstas para el 2015 pero quedaron paralizadas con el cambio de gobierno. La demora en la obra ha hecho que quede sin empleo los trabajadores. Explicó Signionato que teme nuevos despidos. Y vas a pedir que invierta más en el exterior. Según el informe de Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda la producción la producción de lácteos sobre una caída del 14.17% en 2016 se compara con el año anterior y esto representa la mayor baja desde 1970. La principal causa que señala el estudio es la merma de consumo en el mercado interno estamos hablando de leche merma de consumo en leche así como también el hecho de que se haya retraído la demanda del franquero. Además se destaca que el consumo anual de leche por habitante se ubicó en 23.12 litros descendiendo al mismo punto que la crisis del 2001. Por otro lado la observatoria de la cadena Drácteos señaló que en 2016 se cerraron 460 tangos. Pero vamos hablando de señores feudales y de señores feudales tienen tributos tributos del medioevo hasta que con el que tiene no se convierte en un punto de fecuna y esto no va a cambiar. A los brutales ajustes promovidos por el gobierno de Cambiemos se le suma ahora la adecuación de comisiones a partir de la cual ya no se va a poder sacar plata gratuitamente de cajeros que no sean del banco del cual uno es cliente y a su vez se van a cobrar 10 dólares mensuales para mantener una caja de ahorro en dólares y también requerir aumentos en el mantenimiento de toda la paqueta de crédito. Yo no voy a decirlo porque es muy muy largo está toda la lista de los aumentos que van a venir para la las comisiones bancarias otro sumando metiendo 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 eso le digo sigamos tributando un pequeño articulito de un resumen de la relación de Norsay los jueces son dos miembros de la cámara laboral que avaló la paritaria bancaria y observen cómo se maneja esta gente el gobierno pide ahora por ello juicio político nunca vivieron como esto es como crear una policía del pensamiento así definió el camarista Enrique Arias Hilbert al pedido de juicio político que el ministerio de trabajo presentó su contra por dictar el fallo que obligó al gobierno aceptar el acuerdo paritario entre los bancos y los trabajadores de ese sector el magistrado sostuvo el cuestionamiento que se le hizo por esa medida no es muy republicano y advirtió que es parte de una política que puede producir una desaparición de la división de poderes para Arias Hilbert el hecho de que a un juez se le haya iniciado un proceso de excusamiento por estar en contra de la postura de la cartera laboral es como que se decía de estar en juicio político a un diputado por haber dicho algo a la propia Cámara de Diputados tras este revés al Friaca no le quedó más remedio que firmarle convenio salarial pero ayer denunció hasta el Consejo de la Magistratura a los camaristas que por su fallo le pusieron un freno a su intervención los acusó de mal desempeño falta de donaldidad diligencia grave arbitralidad falta de especialidad e incumplimiento a la constitución Jorgito mirate la cara mirate el espejo soy juez de 1989 nunca viví algo como esto y mire que he editado sentencias que no le costaron a ninguno de los poderes ejecutivos espantizó Arias Gilbert y consideró que el pedido de juicio político es un acto impropio del ministro Triaca una de las explicaciones que dio la cartera laboral para cuestionar el fallo judicial en su contra fue que una de sus competencias es homologar o no homologar los acuerdos salariales entre partes Arias Gilbert declaró destacó que no esto no es necesariamente así y explicó que la paritaria bancaria en ningún momento se homologó o dejó de homologar para el camarista con la decisión del poder ejecutivo de no reconocer ese acuerdo salarial se le estaba sacando a los trabajadores y a los empleadores el derecho a tener paritarias algo que no es un derecho de la justicia ni del poder ejecutivo según Arias Gilbert detrás del pedido de juicio político con su contra y un mensaje que se les envía a los magistrados que fallan contra una decisión del poder ejecutivo trata de decir si hacen esto les podemos dar un dolor de cabeza a pesar de ello el camarista se negó negó sentirse presionado por esa denuncia y subrayó que el deber de un juez no es sentirse medentado sino garantizar el estado de derechos para todos le guste a quien le guste yo no fallo a favor del trabajador sino a favor del derecho remarcó podemos equivocarnos concedió el camarista aunque denunció que si un gobierno sanciona a las personas por opinar algo dentro de su espera de competencia hay una policía de pensamiento por otra parte aseguró que desde 1989 año que fue designada como juez nunca le ocurrieron situaciones como esta y recordó que en el derecho rige el concepto de que los jueces no pueden ser juzgados por sus sentencias algo de esto dijo Servina y Curia ¿se acuerdan? cada vez queda más en evidencia que el relato republicano de la alianza Cambiemos Cambiemos está vacía de contenido solo por pedir lo que al ministro de trabajo no le gusta amedrentan no es algo muy republicano concluyó el camarista y a esta gente que vende muchos globos y no muchos globos al aire la educación no importa absolutamente nada porque es parte del plan destruir la educación pública y la ciudad de Buenos Aires se acerca al inicio de clases se agudiza la crisis de la falta de vacantes en las escuelas principalmente en el nivel inicial en los últimos cuatro años en los últimos años la problemática de falta de vacantes se ha agravado en el 2014 hubo un déficit de 4.000 vacantes en el año 16 11.000 niños se quedaron sin poder acceder a la escuela son pasos de educación privada pública para el 2017 el gobierno de la RETA aún no comunicó la cantidad de niños sin vacantes no existen cifras oficiales a pesar de encontrarse en el gobierno hace nueve años el PRO no ha podido cumplir con el mandato constitucional mínimo del artículo 24 este dispone que la ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades a partir de los 45 días de vida hasta el nivel superior no, escuelas no a loco incluso con sentencias judiciales que ordenaron la construcción de escuelas para solucionar estatorialmente la cuestión de la falta de vacantes el gobierno de la ciudad ha decidido continuar desfinanciando la educación pública y no avanzar con un plan de construcción de infraestructura a gran escala de acuerdo a necesidades de la ciudad son cientos los amparos presentados en la justicia porteña y decenas medidas cautelares otorgadas por los jueces obligando a la ciudad a garantizar el acceso a la educación educación no olvídense señores es parte del plan y para terminar empezamos hablando de la penichera de las carpas de ir con el ceniza y tenemos que hablar del circo máximo que hay en la Argentina que es la APA es una nota que escribió José Milley de fútbol para todos a negocios para todos anoche fue espectacular y conmovedor ver a dos gordos berretas transpirados y tramoyeros Angelis y Tapia despatarrados en sillas y rodeados de sus secuaces eran la clásica imagen del argentino chanta chorro corrupto visto por TV en vivo e indirecto estos personajes son los descendientes de Grondona el que se retiró antes que vinieron a buscarlo y esto lo agrego yo nadie dio el cuerpo de Grondona en un cajón desde el momento que decidieron imponer a Chiquitaquia un lumpen barra brava del conurbano y mafioso todo quedó manchado es el Herminio Iglesias del Fútbol Tapia es un 4 de copas resulta ser el único candidato a presidente de la APA por supuesto de la mafia grondonista Tapia es Moyano Moyano es Covelia Covelia es la basura basura es Cianse Tapia es director del Cianse listo todo queda en casa estos personajes ¿por quién quieren ser auditados y que integren el Tribunal de Ética? respuesta por el Colegio Público de Abogados de Capital Federal ¿quién es el vicepresidente del Tribunal de Ética del Colegio Público de Abogados? Daniel Angelici todo sigue quedando en casa ¿controles de ignoridad para argentinos? ¿hecho por argentinos? el mejor chiste de carnaval el circo continúa la mierda nos tapó buenas tardes atrás no 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 no